Hola que tal amigos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo videotutorial En este vamos a hacer un unboxing y la configuración de una cámara de seguridad y una cámara wifi en este caso es la wifi smart camera de la marca LUSAFE el modelo es LS LS V8 ahí se alcanza a apreciar el modelo bueno cuando ustedes adquieren esta cámara lo que les viene en el paquete es obviamente la cámara una cámara que nos hace que rotar los 350 grados y en este caso pues el cable de corriente y los manuales que incluye el proveedor y uno rápido en configuración les voy a enseñar paso a paso cómo configurar su cámara si la adquirieron nueva, si la adquirieron usada, cómo pueden hacer la configuración desde cero correctamente ya que algunos tienen problemas exactamente en este modelo de cámara al transferir la imagen de la cámara al dispositivo móvil o al momento de hacer el escaneo bien pues les recomiendo que antes de iniciar vamos a desconectar y conectar el modem nuestro modem de internet ya que a veces está saturado de equipos conectados y están llevándose la banda ancha entonces si ustedes tienen una buena conexión de internet no es necesario en mi caso yo ya lo hice ya que no tengo una conexión muy rápida solo son 10 megas y algunos proveedores recomiendan tener el equipo conectado a un lado del modem o un rango de no más de 2 metros en este caso lo voy a hacer a los 3 metros más o menos bien pues vamos a comenzar lo primero es que vamos a conectar la cámara y vamos a escuchar la voz para darnos cuenta si ya está encendida pueden ponerla haciendo sombra en la misma cámara y van a ver que los leds van a encender si la quitas apagan ahora solo es cuestión de esperar mientras eso ocurre vamos a descargar la aplicación vamos a ir a la play store ahí ya dice de conectando por favor espere y se me cae y me dice que ya se está conectando bien pues ya les indique que hay que desconectarse desde el modem si ustedes ya habían configurado la cámara anteriormente y no encuentran como solucionar problemas de conexión les recomiendo eliminen la aplicación totalmente de su equipo celular y vamos a instalarla de nuevo la aplicación se llama IICSE es la que vamos a instalar para hacer comunicación vamos a seleccionar esta vamos a darle aquí en instalar damos aceptar y esperamos a que se instale nuestra aplicación que se han ayudado a necesitar que digamos que se compensó Obviamente para hacer la prueba también con el 4G Es necesario tener sus datos activos Algún plan de datos para poder hacer la prueba Ya que de otra manera les marcará algún error O no podrán ver la imagen desde su equipo Ya estando a distancia del Wi-Fi Bueno, eso es opcional Ok, entonces ya vamos a abrir la aplicación Y vamos a configurar la cámara Haciendo un Hard Reset Antes de hacer la configuración en la aplicación Tomamos la cámara Y en este botón Aquí detrás está un pequeño edificio que dice Reset Este lo vamos a dejar oprimir por alrededor de 10 segundos Hasta que nos diga La voz de que se va a reiniciar En este caso yo tengo una cámara que tiene el idioma en español Puede ser que ustedes adquieran una cámara en un modelo Y les venga en inglés Soltamos cuando escuchemos esa voz Les digo que muchos modelos vienen en inglés Otros vienen con diferente tono de voz Voy a acercarlo un poco más para que escuchen Lista para ser configurada Ahí dice que ya está lista para ser configurada Pues vamos ahora a la aplicación Una vez que la instalaron Y la abrieron Les va a salir este mensaje Vamos a darle en Red Survive Aquí Creo que ya me está metiendo mi cuenta Esperamos a que conecte Bueno, vamos a darle aquí Si nos manda a las configuraciones Vamos a regresar Vamos a darle en Cancel Aquí lo que vamos a hacer es Poner un nombre de usuario Y una contraseña Que vamos a registrar En nuestro equipo En esta parte De registrarse Voy a bajar un poco el brillo Para que se vea Aquí donde dice registrar Esta aplicación Requiere por fuerza Que nos registremos Hay otras que Ahí tengo otro video De una de la marca L-Gate Que no nos pide Registrar Esa cámara es Idéntica a este modelo Que vamos a configurar Solo que es otra marca No es de la Lusage Entonces Esta aplicación Si no Si requiere que pongamos Nuestro nombre de usuario Y contraseña Bueno, una vez que ustedes la pongan Yo voy a ponerla mía aquí Para continuar Ya estoy iniciando sesión Y aquí nos va a marcar este mensaje Vamos a darle aquí donde dice Go to settings Y vamos a marcar esta casilla Para darle permisos a la aplicación Vamos a aceptar Vamos a regresar Y ahora si vamos a configurar la cámara Vamos a darle donde dice Signo de más Y empezaremos la configuración Dando aquí donde dice Añadir cámara Recomendado Vamos a darle donde dice El siguiente paso Si este nos aparece Nuestro modem Aquí debemos estar conectados Ya desde el inicio A nuestro modem de casa Si este nos aparece Es que vamos bien Aquí vamos a poner Nuestra contraseña de wifi Tal cual viene en la En la etiqueta del modem Vamos a dar siguiente Y comenzar a un escaneo La cámara dice Conectando Dice conexión exitosa Empezar a A mandarnos esta pantalla Aquí vamos a crear nosotros Una contraseña Que va a ser para agregar Cualquier cámara Va a ser una contraseña de seguridad Para que nosotros tengamos Acceso A manipular Todo lo que se ve en ella Bien Vamos a dar aquí Yo voy a colocar una de 5 Del 1 al 5 Tenemos que ponerla arriba Y de nuevo abajo Para confirmar Vamos a darle aquí en ok Aquí ustedes pueden ver Pueden cambiar el nombre Como quieran Si le quieren poner Almacén No sé Si la tienen en algún negocio O si la van a usar para casa Vamos a ponerle Por ejemplo Bueno Voy a poner almacén Vamos a guardar Y nos dice que el dispositivo Se agregó correctamente Aquí solo vamos a darle I know Y vamos a Checar que nuestra cámara Está funcionando Ahí ya se conectó Como pueden ver Ya está funcionando Este tiene el modo HD Podemos cambiarlo A este modo FLY SD Y también aquí depende El tamaño de la memoria Que le metamos La ventaja de estas cámaras Es que pueden grabar Continuamente Con una memoria Que ustedes inserten Depende del tamaño Que ustedes quieran O que quieran que grabe Y una vez llena Va a estar eliminando El primer video Que se grabó Para seguir Sobre escribiendo Nuevas grabaciones No consume mucho espacio En las memorias SD De hecho yo las he trabajado Hasta con 4 GB Con 8 GB Y la calidad del video Es buena También podemos Con esta misma Hacer una rotación Desde la misma pantalla Podemos manipular la cámara Para poder Moverla en 360 grados Arriba abajo Podemos rotarla Hacia abajo Este se controla Por medio de La imagen Donde está Dando el video Allá atrás Que tienen un botón En la parte de abajo Algunas Podemos usar Este botón De audio Bueno, bueno, bueno Probando Es que sirve Para emitir Voz En la En este caso Escucho la interferencia Porque la tenemos Muy cerca Podemos usar Este botón Para la captura Este que tenemos Aquí puede capturar Una imagen Y de igual manera Y de igual manera Podemos ir agregando Más cámaras En este apartado Si queremos agregar Otra que tengamos De algún otro lugar Podemos activar También como en otras cámaras La La alarma Alarma de video Y de alarma de fotografía Si queremos que nos esté enviando Vídeo Tiene sensor de movimiento Si ustedes quieren Captar cualquier movimiento Que pase en ella Tiene varias configuraciones Para formatear la tarjeta También tiene función De De LED infrarrojo Vamos a usarlo Para ver que tal Vamos a rotar la cámara En las partes oscuras Ahí ya cambio Voy a apagar la luz Y como pueden ver Ahí está el infrarrojo De la visión De la visión nocturna Los LEDs están encendidos Y nos está dando La imagen nocturna En caso de que apaguemos Las luces De la visión nocturna 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 y también podemos utilizarla con nuestros datos vamos a darle salir voy a cambiar y desactivar el wifi espero que salgan los datos móviles la única desventaja en el caso de esta cámara es que como es grabación en alta definición la transferencia de tasa de datos pues si es bastante lenta es algo lenta casi casi esta pues lo podemos usar para para tener alarma con las fotografías si mira eso un poco lenta pero tenemos la ventaja de vigilancia a distancia bueno amigos espero que este tutorial les sea de utilidad si tienen alguna duda sobre el equipo si alguna duda de conexión que no puedan dejen en los comentarios y con gusto los voy a ayudar a la mayor brevedad